seguimos en fútbol en siloé fútbol en la recocha del barrio ortiz hoy miércoles 3 de mayo muy pareja la recocha hoy no se hacen daño los dos equipos suficientemente pareja la recucha este fútbol en siloé fútbol en el pascualito a estas horas de la tarde con bastante viento pero hoy ha hecho un fuerte calor al contrario de lo que decían los abuelos que era el 3 de mayo de día de la borrasca el verde al marco por encima seguimos con fútbol en siloé en la recocha del barrio ortiz este miércoles 3 de mayo así se juega fútbol en siloé fútbol de los veteranos la mejor recocha del siloé en fútbol en siloé fútbol en la recocha del barrio ortiz muy pareja la recocha el día de hoy 3 de mayo de este año de 2013 muy bien recortar a los verdes fútbol en siloé fútbol en la recocha del barrio ortiz este miércoles 3 de mayo desde el pascualito aquí en la comuna 19 en límites con la comuna 20 de santiago de cali esta es la recocha del barrio ortiz esta es la recocha del barrio ortiz vamos a ver como va muy largo suspenso su visaje para patear al marco por fuera ¿qué más?